Bueno, señores, el arquitecto, Luciano Lafosse con nosotros, Secretario de Planeamiento Urbano, Ambiental, Obras y Vivienda. ¿Nos olvidamos de algo? No. No, no, no. O sea, con esto tenés... Es bastante, es suficiente. Tenés como para dedicarte. Luciano, varios temas, pero uno de ellos tiene que ver con un viaje que realizar a una provincia para, bueno, a ver, tratar de construir y o refaccionar centros de salud. Sí, mejorar las condiciones de dos centros de salud que están actualmente, uno en Villa Italia Norte, calle Paso, al 500, y otro en el barrio General Belgrano, que esos dos son remodelaciones, son obras de alrededor de entre 3 y 4 millones de pesos cada una, están presupuestadas, ¿no? Después vendrá la licitación que nos dirá los números definitivos. ¿Qué hay que hacerles? A uno se le agrega un Zoom, el de Villa Italia Norte, se agrega un Zoom para uso de distintas actividades, y se acomodan algunos consultorios para mejorar el acceso. Y en el otro se plantea el crecimiento de mayor cantidad de consultorios y ampliar también lo que es la sala de espera, que por hoy está medio estrecha, ¿no? ¿Eso ya está adjudicado? No, 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 nosotros presentamos las carpetas en provincia para que nos puedan financiar esas remodelaciones, lo que sí hubo un compromiso por parte tanto de Teresa García, que es la Ministra de Gobierno, como la propia gente del Ministerio de Infraestructura, mostrándonos el aval de que esas cosas se podían llegar a financiar. Digamos que no es un monto tan alto para lo que se maneja. Claro, y entonces lo que sí vamos a hacer en poco tiempo más es terminar de definir la documentación precisa con los pliegos de condiciones para las obras, para poder licitarlas, a su vez esas licitaciones tienen plazos para hacer la convocatoria, etcétera. Pero sí había un acuerdo por parte de provincia de que podíamos realizar esas obras. Y entre tanta papelería y todo, ¿cuándo crees que puede llegar a...? Nosotros planteamos, como ellos nos decían, planteemos cuándo puede llegar a ser que empiece la obra, nosotros dijimos 60 días después de tener el acuerdo o el depósito de lo que sería el anticipo financiero, producto de los plazos que nosotros tenemos que cumplimentar. Nosotros para hacer un llamado a licitación, como mínimo tienen que pasar entre 35 y 40 días, como para que todo el mundo se entere y dar publicidad a esos actos. Entonces, ese lapso más un proceso de estudio de esas ofertas, que son generalmente, si no hay ningún tipo de problema, una semana, 10 días estaría resuelto, y después ya está la adjudicación, o sea, con lo cual... ¿Cuatro meses más o menos? No, 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 son alrededor de 60 días. Eso es lo que es remodelaciones. Son dos remodelaciones y un tercero... Ahí está, vamos por ese. ...la construcción de un nuevo centro de salud, en lo que sería en frente de Actis, Casa Cuberta, dentro de donde está el centro cívico, en frente de ahí que hay un predio... Sí, sí, hay que ir a verlo, es impresionante. Muchísimo movimiento y bueno... Creo que la construcción de esa avenida le dio un movimiento comercial. Y nosotros, inclusive, para justificar el desarrollo de estas obras y justificar que nosotros íbamos a disponer recursos para esas obras, le solicitamos al área del Sistema Integrado de Salud que nos muestren datos y que nos precisen datos respecto de cómo ha avanzado las consultas que han tenido los distintos centros de salud y bueno, y es exponencial particularmente en esas zonas, ¿no? Sí, sí. Bueno, y eso va a tardar un poco más, obviamente. Eso, la construcción sí va a tardar un poco más. Creo que era un plazo de 270 días la construcción esa. Pero bueno, la idea es también comenzarla, las tres, en simultánea. Obviamente que unas van a terminar antes. ¿Y ya está el terreno? ¿Está el lugar para hacerlo? Sí, sí, sí. Eso ya está todo. Es un terreno municipal, con lo cual no habría... Está cerca de... Está en frente de la plaza. ¿Sobre? Sobre Casa Cuberta. Sobre Casa Cuberta, correcto. Bueno, se va a complementar un más todo lo que es el centro cívico. Claro. Bueno, ese hermoso salón, que es una sala... Del Bicentenario. Del Bicentenario, con tanto movimiento cultural ahí para la zona. Sí, sí. Por eso digo, ahí hay un movimiento, como una nueva centralidad que está surgiendo, que desde el municipio también la idea es potenciada. Y está planeado, bueno, no es tu área, pero... ¿Qué? ¿Para cuánta atención? ¿De cuántos médicos, enfermeros? No, no está... Yo ese dato no lo tengo. Lo que sí nosotros tenemos, que son nueve consultorios, una sala de enfermería, también un Zoom. O sea, con un lugar amplio. Sí, sí, naturalmente que los servicios propios para abastecer a eso, una sala de espera también acorde, con lo cual es un lindo proyecto. Qué bueno. Siempre cuando se va a provincia o a nación a buscar placa, uno viene con cosas como estas concretas, pero hay otras que se siguen gestionando. Lo que se pueda decir, digamos... No, 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 sí, nosotros siempre hay... Bueno, continuando un poco con la misma línea, también nosotros llevamos algunas carpetas de cosas que están inconclusas respecto de, por ejemplo, cosas que el año pasado se firmó un convenio con el Instituto de la Vivienda para tratar de... para construir 20 viviendas en las cercanías de lo que es el barrio Arcoiris. Hay un convenio que está protocolizado con el Instituto de la Vivienda. Por ahora nos dijeron que no existían los recursos suficientes como para eso, y los recursos que tenía el Instituto Provincial de la Vivienda iban a estar fundamentalmente destinados a las obras que ya estaban empezadas. Que el estado de la documentación que nosotros habíamos presentado ya permitiría que el próximo paso sea el adelanto financiero, el depósito del adelanto financiero, que eso nos permitiría también licitar. Entonces, bueno, fuimos a hacer gestiones por eso, fuimos a hacer gestiones también para presentar una segunda etapa de los consultorios externos de... Perdón, esas 20 viviendas. ¿A quién estarían destinadas? Bueno, eso no tiene un destino preciso, no es para una asociación, sino que en conjunto con el área de desarrollo social del municipio, de hábitat y desarrollo humano del municipio, después se definirían quienes serían los adjudicatarios de eso. Eso es un plan que contempla 40 viviendas, de los cuales el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires se comprometió a financiar. Pero es para personas que, bueno... Sí, sí, de bajos recursos... De eficiencia, como dato, como donación, pagarían... No, 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 ellos comenzarían a pagar una cuota, que siempre son cuotas accesibles, en función un poco de la misma operatoria que siempre tiene el Instituto de la Vivienda, ¿no? De viviendas sociales para sectores que por ahí no pueden acceder a la vivienda por otros medios. Por ahora esa cuestión está demorada, ¿es decir? Esa está en stand-by de alguna manera. En el freezer. Y bueno, lo que sí existió, obviamente que nosotros, parte de las gestiones que uno hace, tiene que ver con eso, con la insistencia y la justificación respecto de los índices que nosotros tenemos para tratar de que seamos nosotros a quienes nos financien, entendiendo que también hay otros 134 municipios que también están haciendo presión para poder... Y cae ya también en el final. Sigamos hablando en el próximo bloque. Tema para el próximo bloque, bueno, todo lo que está ocurriendo, lo que quieren que ocurra en Villa del Lago, respecto a este proyecto para expropiar terrenos, para que, bueno, no se siga urbanizando esa zona que ha traído muchos conflictos, inclusive el tema de los terrenos que todavía no están regularizados, una historia larga. ¿Podemos charlar de esto en el próximo bloque? Sí, sí, por supuesto. Seguimos con el arquitecto Luciano Lafose, secretario de Planeamiento Urbano, Ambiental, Obras y Viviendas. Y nos había quedado pendiente el tema de Villa del Lago. Sí, bueno, ahí en noviembre, creo que del año pasado, se hizo un decreto prohibiendo las nuevas construcciones sobre todo ese sector de Villa del Lago. Villa del Lago es un loteo de la década del 60. Esto es previo a que exista la ley 89.12. La ley 89.12 es la ley que da marco en general a todo lo que son los loteos de la provincia de Buenos Aires en la que prevé determinadas condiciones para que se pueda llegar a hacer un loteo. Este loteo es previo, con lo cual esas condiciones que garantizaban ciertas condiciones para generar un loteo de estas características, no se cumplen porque, insisto, fue previo. Entonces, las dimensiones de los lotes son distintas. Ahora, para hacer un loteo, por ejemplo, lo que se requiere es la dotación de servicios básicos. Bueno, pero ahora ese loteo ya está hecho. ¿Cuál es la situación? Entonces, lo que se planteó es un decreto impidiendo las construcciones nuevas por 180 días con la finalidad de que toda esa zona sea decretada como utilidad pública. ¿Para qué? Para tratar de evitar que ese lugar se use como residencia, un lugar que es difícil la provisión de los servicios básicos y además es un loteo que es extremadamente chico y de una altísima densidad, con lo cual le estaría impactando muy fuertemente en lo que nosotros planteamos que es el área protegida de Tandil. Con lo cual, la idea es tratar de frenar con todas las construcciones que se están... ¿Se ha frenado o se ha continuado? Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Y qué pasa con las construcciones que ya están? Bueno, esas son las cosas que estamos estudiando también con el Consejo Deliberante respecto de cuáles son los pasos tanto de las construcciones que ya están como de los proyectos que ya fueron ingresados previamente a la sanción del decreto este. Entonces, ahí todos esos vecinos que ya tienen ciertos derechos adquiridos respecto de las condiciones de los lotes en los que habían accedido a esos lotes y además también tienen un reconocimiento desde el derecho por haber presentado sus planos para convalidar. Nosotros creemos que es un estatus distinto a aquel que tiene un lote y que por ahí no ha hecho ninguna obra porque además de alguna manera también se plantea el uso y la necesidad demostrada de usar ese lote para residencia propia. El municipio, perdón, quiere expropiar eso. Como estábamos hablando de mucho dinero que hay que pagar a los dueños de esos lugares o no. Sí, sí, la forma de expropiar, al declararlo de utilidad pública las formas de acceder a esas tierras es bastante variable. Puede ser a través de cambio de tierras, puede ser de distintas maneras. Además, lo que sí hay que mencionar es que no todos los 675 lotes que están planteados en ese loteo, no todos tienen la misma condición respecto de lo dominial, sino que hay un porcentaje que pertenecen a la financiera que ya presentó quiebra, con lo cual no existe más. Entonces, cada una de las realidades son distintas. ¿Están intentando hacer usucapión también? No, no, usucapión puntualmente no, pero sí, por lo menos no me consta a mí. Sí, sí, no está bien. Yo no he estado estudiando respecto de las cuestiones dominiales. Ahora, hay 675 terrenos, muchos pertenecen a esta financiera ya disuelta. ¿Qué pasa con esos terrenos? Digamos, ¿a quién se les expropia esos terrenos? Bueno, esa quiebra, digo, esto estoy hablando un poco, tocando un poco de... Sí, será con el juez directamente. Tiene que ver con un síndico que administra la quiebra y entonces con eso se puede llegar a negociar respecto de cuáles son la realidad dominial de esos lotes. ¿Cuántos pertenecen de esos 675, aproximadamente cuántos...? Y casi un 80%. Ah, la mayoría. Sí, sí. Mucho. Correcto. Bueno, pero van a venir los deudores... Claro. Sí, sí, bueno, por eso, ahí hay una cuestión que tiene que ver más con lo legal, con lo judicial. ¿Y qué pasa si alguien que ya está viviendo ahí, que tiene un derecho adquirido, dice, no, yo de acá no me voy? No, bueno, ahí el Estado tiene, si quisiera evitar, una cosa es evitar que se instale nuevamente la gente y otra cosa es remover a gente que ya está viviendo ahí. En eso todavía... Los que están, están. Están, están y la idea no es cambiar su residencia ni mudarlos a ningún otro lado, ¿no? Correcto. Porque tienen un derecho adquirido a lo largo de mucho tiempo. Bien. Lo que sí, nosotros como el Estado municipal, la intención es evitar que eso crezca y que el conflicto ambiental que se presenta se siga agravando. Luciano, ¿se filtró información? Porque justo antes de que se firmara este decreto se presentaron varios proyectos. ¿Se filtró la información? Yo en ese momento no estaba en la municipalidad, puede llegar a ser que sí, lo que yo entiendo es que al revés, que en realidad al haber una mayor movilización de esos lotes, de las compras de esos lotes, y la movilización de los registros dominiales de esos lotes, es que se planteó, digamos, bueno, acá está esto, este área que está crujiendo en un área que nosotros pretendemos preservar, entonces tenemos que tomar decisiones respecto de esto. Bueno, entonces a partir de eso se generó este decreto de paralización de la construcción y el proyecto de ordenanza para declarar la utilidad pública. Correcto. ¿Otros temas en los cuales se estén trabajando o desafíos para este año, Luciano? Muchos. Bueno, nosotros tenemos como un doble estándar, tenemos la voluntad de hacer muchas cosas, porque si bien yo venía trabajando en la secretaría, hay muchas cosas que uno también pretende hacer, también nos encontramos con una situación crítica desde lo económico, desde los recursos con los que podemos llegar a contar, pero bueno, ahora en el corto plazo nosotros estamos avanzando con algunas inauguraciones en un corto tiempo, con el tema, por ejemplo, la inauguración del nido, que seguramente la vamos a hacer alrededor de marzo, del espacio nido que es de Movediza, que es un lugar que contemplaba las urbanizaciones que nosotros habíamos empezado allá en el año 2016, que además de la dotación de infraestructura a Movediza, de la infraestructura de servicios básicos, estoy hablando de cloaca, agua, gas, veredas, etcétera, se planteará un espacio para la realización de actividades que tengan que ver con el desarrollo social, ese espacio lo vamos a estar viendo dentro de poco. De redes cloacales, aquí nos llega un mensaje y nos preguntan, ¿cómo van los vecinos de Fuente de los Vascos? ¿Cómo van los trámites administrativos para la obra de extensión de red cloacal? Bueno, ahí nosotros hace cosa de un mes estuvimos reunidos con vecinos de todo ese sector, la idea es, hay un proyecto para la realización de cloacas, nosotros lo que planteábamos era que ya a partir de un trabajo que se hicieron con fondos de, creo que yo, si no mal no recuerdo, fueron a partir de 2017 que se crearon, y se hizo una obra importantísima de un conducto, un pozo de bombeo y un conducto de impulsión, que le da factibilidad a todo ese sector, la cloaca de todo ese sector, y lo que nosotros planteamos es que la obra de ese sector, la red fina, nosotros nos abocábamos a la red más gruesa que es esto para dar factibilidad, y que la obra de la fina, aparte de la red domiciliaria, se encargaran los vecinos a través de costo cubierto en la modalidad vecino-empresa. Entonces ya hay un proyecto, si hace cosa de un mes, nosotros estuvimos reunidos con vecinos tratando de acercar soluciones desde lo fáctico, porque es una zona compleja, producto de la gran cantidad de piedra que se encuentra, entonces la dificultad es que hay para generar redes de infraestructura en ese sector, pero bueno, estábamos acercando posiciones, pero el costeo definitivo de la obra, si lo van a afrontar los propios vecinos. Correcto. Nosotros como municipio sí íbamos a hacer algún tramo chico para poder darle factibilidad en sectores que o dependen del municipio o hay algunos lotes vacantes. Bien. Yo, hay un mito que siempre da vuelta en la ciudad, que quiero que me diga si es verdad o no. Vamos a ver. Que bueno, que hay muchos complejos y muchas casas que desagotan con caños clandestinos al lago. ¿Eso es así o no? No, 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 no. Eso hay que desmitificarlo de alguna manera. Es decir, cada vez, cuando se plantea la construcción de una vivienda, se presentan los proyectos tanto sea de los ambientes como del sistema de evacuación de las discretas, con lo cual cada uno debería estar presentado a un proyecto de cuál es el sistema de cloacal que tienen, esos son sistemas cloacales independientes, entonces hay algún proceso de aprobación que tiene que estar dado por el área de obra sanitaria de Tandil. Bien. Perdón, hace un tiempo, cuando se han detectado algunas cosas, algún sistema cloacal que no está funcionando del todo bien, va, se lo inspecciona, se lo multa o se plantea la mejor manera de resolverlo. Te iba a preguntar si después de presentado cada proyecto hay algún control, digamos, si se observa in situ que esté funcionando el sistema. Claro, bueno, después de lo que es más difícil es el control del funcionamiento efectivo de esos, en general lo que se ponen son biodigestores, el control efectivo del funcionamiento de eso, y que sí es a través de algún tipo de... Tendría que tener un montón de personales. No, pero además, digo, porque además son canirías que están enterradas, entonces siempre tiene que haber alguna cosa, algún efluente que tiene que estar saliendo. Correcto. Distinto es, y esto es más amplio, por ahí algunos cloacales clandestinos, que no solamente de casa, sino de algunas empresas, en el Langueyú, digamos. Todavía, bueno, eso depende de provincia, pero de todas maneras... Sí, puede ser. Todo lo que es la cuenca del Langueyú... Si no el Langueyú no podría tener el grado de contaminación que tiene, por lo menos pasando Tandil. Sí, bueno, eso tiene que ver con controles que hace tanto la OPDES, a las empresas, tanto sea de residuos cloacales como residuos industriales de las empresas que procesan eso. Correcto. Obviamente que es un conflicto ambiental que hay que abordar. Sí, 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 es un tema complicado. Luciano, gracias. Otro día te vamos a invitar para temas por ahí más puntuales, donde habrá, me imagino, mensajes más puntuales cuando hablamos, bueno, recién hablábamos de asfalto, de servicios y de otras cuestiones que hacen a tu área. Así que, desde ya, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Luciano Olafoso, el arquitecto Luciano Olafoso, es secretario de Planeamiento Urbano, Ambiental, Obras y Viviendas.